Lina, gracias. Vamos a hablar sobre una película. Pero primero vamos a ver el tráiler de Sobre las nubes. Como que no hay cosa más viva que un recuerdo. Llegan a hacernos la vida imposible. Vamos, ¿cuál? Luego los martes salimos un poquito más tarde. Acá hacemos un taller de lectura. Si querés podés estar o si querés también podés adelantar cosas que haya para hacer en el depósito, como quieras. ¿Vos? ¿Cómo terminaste en el bar? Por los clasificados. Mañana, ¿a qué hora entras? Igual que aquí. Yo me llamo Nora Díaz. Excelente. Paule, hay que levantarse. Tengo que ir a la escuela. ¿Cuál salimos hoy? Hoy a las dos. Bueno, te busco y te vemos. Bueno, chao. Chao. ¿Qué harías vos si no tuvieras que trabajar nunca más? Me gustaría saber de astronomía. ¿Y por qué dejaste? ¿Cómo? ¿Por qué dejaste? Ah. Estaba un poco triste. Ahí estaba el tráiler de Sobre de las Nubes y estamos vía Zoom con María Aparicio, que es la directora, obviamente. Gracias por atendernos. Aquí estamos con Vicky y la verdad que nos pareció, bueno, a mí me pareció muy interesante. Es blanco y negro solamente, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Muchas gracias a ustedes por... No, por favor. Mejoritarme al conversar. Así es, es en blanco y negro la película. Enteramente en blanco y negro. ¿Por qué decidiste hacerla en blanco y negro? Porque, bueno, tiene un poco que ver con películas que yo estaba viendo en ese momento que trabajan mucho con el blanco y negro, pero en realidad también por algo quizás más de índole práctico, si se quiere, porque la película la filmamos a lo largo del tiempo y filmamos en muchos rincones de la ciudad, la película tiene muchas locaciones, a su vez es una película coral, o sea, son cuatro protagonistas y hay muchos personajes. Entonces, el blanco y negro a mí me permitía un poco emparentar o encontrar una manera formal de vincular, al menos estéticamente, a todos estos personajes y estos espacios, digamos. Me parecía que formalmente podía ser como un elemento que pueda funcionar en ese sentido, ¿no? Hola, Victoria, te saluda. ¿Cómo elegiste estos cuatro personajes que están unidos por la ciudad en la que viven? Mira, son cuatro personajes que son muy distintos entre sí, porque, bueno, son dos mujeres y dos varones, pero hay dos personajes jóvenes y dos personajes un poco más adultos. Muchas de las cosas que les pasan a estos personajes son cosas que tienen que ver con observaciones que yo hice sobre la ciudad, porque yo vivía en el centro de Córdoba toda la vida, vivo acá, de hecho, todavía, y un poco esta película es como una consecuencia de eso, ¿no? Como de situaciones o experiencias que yo venía observando en el centro de la ciudad, en el hecho de habitar esta ciudad, y que de alguna manera siento que toda mi vida como que tomé apuntes de eso y esta película es como una traducción de eso hacia la ficción, ¿no? Porque si bien no es que sea una película que trate sobre mi vida, pero sí las cosas que les pasan a estos personajes sí son cosas que son cercanas a mí, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta enfermera, hay una de las protagonistas que es Nora, que es enfermera de un hospital. Por ejemplo, mi madre hacía ese trabajo, después otro de los personajes es cocinero de un bar, y bueno, yo trabajé también mucho tiempo en bares, entonces hay como algo de esa observación de ver esos oficios y esos espacios que me parecía como, bueno, como un poco el germen de la película, digamos. Claro, claro. ¿Sentís que estas historias podrían ocurrir en cualquier ciudad o que son historias de tu ciudad? Yo creo que más allá de las particularidades que tienen, sí creo que hay una cierta universalidad en lo que la película filma, porque en definitiva hay algo que tiene que ver con una cuestión más, casi te diría existencial, si se quiere, de lo que implica vivir en una ciudad, de lo que implica trabajar o de lo que implica quizás experimentar esos momentos de soledad o de intimidad, pero a su vez también cómo la vida de uno resuena en la experiencia con los otros, que creo que es como común a, bueno, quizás a la mayoría de los seres humanos, ¿no? Entonces, sí creo que puede haber algún tipo de universalidad en lo que la película filma, pero bueno, a su vez hay cosas que pasan en la película que sí tienen que ver con esta ciudad, o bueno, hay muchos espacios, muchas calles, muchos rincones de Córdoba que aparecen en la película, que, bueno, habría que ver, ¿no?, que si en otras ciudades se podrían encontrar espacios también que puedan funcionar de esa manera singular, ¿no? Claro, solamente en Córdoba. No conozco Córdoba. Ah, ¿es Córdoba capital donde estás? Perdón. Córdoba capital, sí. Córdoba capital. Ah, no, qué buena, es una buena excusa para conocer los rincones de Córdoba. Ahora, ¿y qué encontrás en Córdoba capital? Tal vez que no puedas, o no hayas podido encontrar en otro lado, o querías hacerlo allí. Lo que pasa es que es un poco, mi experiencia la hice acá, digamos. Si bien esta es mi segunda película, yo hice una película anterior, que sí, digamos, me permitió un poco salir de Córdoba. Sí. A mí hay algo de acá que sí me interesa y que también, bueno, tiene que ver con el propio lugar, ¿no? Es el lugar también en el que me interesa trabajar, en el que me interesa hacer cosas, en algún lugar que me interesa pensar también, y es un lugar que sigo eligiendo de alguna manera. Entonces, creo que al menos las películas que estoy tratando de hacer tienen que ver con, están muy ligadas a mi cotidiano, entonces hay algo de eso que, bueno, que se filtra, creo. Claro, y te lo pregunto esto, no porque sea una, viste que, bueno, siempre está ese refrán que dice que Dios atiende solamente en Buenos Aires, y para mí Dios no atiende solamente en Buenos Aires, sino esto, por ejemplo, no se podría dar este arte, el arte que haces vos y que hacen tantas, tantas personas en cada una de las provincias, ¿no? Y además ese tinte blanco y negro que le da como, bueno, a mí particularmente me llama la atención, me gusta, independientemente de que a vos te veras más cómodo para ahí, es como muy, esas atmósferas son muy llamativas. Qué bueno, qué bueno, sí, yo creo que, digamos, sí, Argentina es un país muy centralizado, eso es algo que lo sabemos, pero sí, yo creo que suceden muchas cosas por fuera de Buenos Aires, por supuesto no tiene que ver con hacer como una diferencia, ¿no?, de qué es mejor o qué es peor, para nada. Creo que siempre esa diversidad, por supuesto es positiva, ¿no?, como encontrar maneras propias de narrar, o de filmar, o de producir, que también, bueno, están desprendidas de la capital, ¿no?, me parece que eso siempre es positivo, ¿no?, como que se abran esos caminos. Y por suerte en Córdoba hace mucho tiempo ya que, al menos en lo que tiene que ver con el cine, hay muchas películas que se están haciendo, hay como una actividad muy viva acá, y eso, bueno, también posibilita muchas cosas, ¿no? María, ¿qué rol tienen las nubes? Mira, las nubes es un poco más complejo de explicar, porque para mí las nubes terminaron siendo como una especie de símbolo del paso del tiempo, ¿no?, es como una especie de metáfora, porque si bien la película filma la vida de estos personajes a lo largo de un año, hay algo del tiempo que terminó siendo muy fundamental, además de la idea del trabajo y de la idea de la ciudad en sí misma, como un poco pensar cómo el tiempo erosiona la vida de estos personajes a lo largo de este año, empieza a comienzo del año y termina con el fin de año, entonces, de alguna manera, el tiempo, como esa materia que todo el tiempo está, bueno, valga la redundancia, que todo el tiempo está modificando nuestras vidas, las nubes funcionaban como una especie de símbolo de eso, ¿no?, como algo que nunca permanecen estáticas, ¿no?, sino que siempre se están modificando, y que de alguna manera para mí eso era también como un sinónimo de la vida, ¿no?, aquello que tiene movimiento de alguna manera es un indicio de vitalidad, entonces, bueno, a mí me gustaba pensarlo en ese sentido en relación al tiempo, pero bueno, es como una especie de metáfora un poco literaria que tiene la película que está como sobrevolando, ¿no?, a las cosas que pasan. Y yendo más a la literalidad, te voy a preguntar, te voy a relacionar con Las nubes con Granizo, que fue una película que se estrenó en Netflix y que en parte estuvo rodada en Córdoba. ¿Qué se comentaba ahí? Porque es una película que estuvo muy bien posicionada en la plataforma, en una de las plataformas más importantes, y se vio en un montón de países y muestra bastante la ciudad, ¿no? Sí, sí, Granizo, mirá, pasó algo curioso, que es que nosotros estábamos filmando las últimas semanas de rodaje, coincidieron con el rodaje de Granizo, así que muchas veces la gente que andaba por la calle confundía nuestro rodaje con el de Granizo y pensaba que estaba Franchella. Buscaban a Franchella entre el equipo. Tal cual, tal cual. Entonces eso fue como bastante curioso. Bueno, son dos películas muy diferentes, la verdad. Digamos, hay algo, sí, qué sé yo, de Granizo, que por ahí tiene que ver con trabajar la ficción en otros términos o apelar quizás a otro tipo de narrativas, otro tipo de historias. Y Sobre las nubes es muy distinta en ese sentido y la ciudad funciona de maneras muy diferentes en ambas películas. Pero es interesante, me parece, pensarlas a la par. Digo, dos películas que se filmaron en Córdoba y que un poco se filmaron en el... al menos una parte en el mismo momento. Es curioso pensarlas, ¿no? Una a la par de la otra, la verdad. Claro, claro. ¿Y estás con algún otro proyecto ahora o estás disfrutando todavía de esta que... Estás empezando a caminar? No, no, estoy terminando otra película. En realidad, Sobre las nubes se estrenó en julio del año pasado en festivales, digamos. Ah, perdón, sí. Este es el estreno en salas, digamos. Perfecto, claro, en festivales, perfecto, perfecto. Claro, nosotros hicimos como un recorrido por festivales que en general es un poco a lo que hacen estas películas quizás más independientes, ¿no? Como hacer ese recorrido por festivales que también es un poco lo que permite abrir los públicos. Obvio, obvio. No solamente quedarse con el público local. Y así que fue casi un año ya de recorrido de que estamos acompañando la película. Y, pero bueno, este momento es súper importante porque es el estreno, bueno, en salas, como ya dijimos. O sea, ahora estrenamos en Buenos Aires y la semana que viene estrenamos acá en Córdoba, que es la primera vez que se va a ver en Córdoba. Así que también es como todo un acontecimiento. Ah, acontecimiento, claro. Y todo esto en contexto de la semana donde ya tenemos las ganadoras de los Oscars. ¿Sos de mirar esas películas así bien taquilleras? ¿Viste alguna de las que ganó? ¿Estás de acuerdo con los premios? ¿Estás indignada? ¿Queremos tu opinión de cineasta? Mira, yo veo todo lo que puedo. No tengo ningún tipo de... Prejuicio. Exactamente. De hecho, creo que siempre es muy saludable ver todo lo que se pueda. Digo, para alguien que le interesa hacer películas, creo que eso es como muy fundamental y realmente se aprende muchísimo viendo películas. Entonces, es algo que forma parte de mi cotidiano muchísimo, pero de todas maneras, tampoco tengo una claridad tan precisa con los Oscars. Sí los vi, vi que Argentina en 1985 no ganó y después no seguí viendo el serenaje, pero lo único que sí me dio un poco de pena es que sí hay una película que me gustó muchísimo, que es Los Favelmans, que es la última película de Spielberg, que me hubiese gustado que tenga un poco más de reconocimiento. Pero bueno, no pasó. Pero la verdad es que la película que ganó no la vi, así que tampoco es que tengo demasiado para opinar. Pero nos invitas a que veamos Los Favelmans. Sí, sí, los invito. Que es una historia, es una declaración de amor al cine, ¿no? Y es la historia de un cineasta, precisamente. Exactamente. Sí, sí, es muy emocionante la película, tiene momentos preciosos, así que muy recomendada. Y está en el cine. Claro, y está en el cine. Ah, es verdad, es verdad. Claro, exactamente. Bueno, María, mucha mer con, bueno, Sobre las Nubes. Te dejamos, gracias por atendernos y te dejamos, bueno, todo el placer de disfrutarla. Que ahora viene ese disfrute, no solamente que ha podido participar en distintos festivales, sino en tu Córdoba querida. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes. La verdad, un placer conversar con ustedes. Gracias. Gracias, estaba María Paricio, desde Córdoba, que tenés que conocer en muchos lugares.